¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de tendencias de maquillaje en 2024. Os voy a ir comentando cuáles son y con ellas vamos a hacer un maquillaje completo. Empezando por los ojos, vuelve el estilo de maquillaje grunge o soft gothic. Son ojos con la mirada muy marcada, con un ligero difuminado hacia arriba, marcando mucho la línea de agua también la parte de pestañas inferiores y con un acabado, digamos, un poco más imperfecto. Yo lo voy a recrear con la paleta Secret Beauty de Affect, ya que aquí tenemos tonos en negro y marrón y también el tono vainilla que nos va a ayudar a difuminar. Y para la línea de agua voy a utilizar el lápiz Super Stay de la gama regular de Belle en el tono 01. Voy a empezar aplicando el tono marrón en el párpado, creando una especie de ahumado, como os decía, pero sin subirlo demasiado, digamos que sería una especie de medio ahumado. Algo un poco más gruesito que un delineado ahumado, pero sin pasar a ser protagonista todo el párpado. Si vemos que quedan muchos cortes o que nos hemos pasado demasiado, nos podemos ayudar de el tono vainilla. Lo aplicamos con un pincel sueltito y rebajamos esos posibles cortes. Lo vamos a intensificar con el tono negro, también difuminándolo e intentando integrarlo con el marrón. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en la zona inferior. Aplicamos el lápiz en la línea de agua y todo el proceso, como os decía, con el tono marrón y el negro, también lo aplicamos en la zona de pestañas inferiores. La intensidad depende de vuestros gustos. Si queréis que se vea algo más sutil podéis hacerlo de esta manera. En cambio, si queréis que se vea algo más desenfadado podéis bajar incluso un poquito más la sombra. Y he visto que hay gente que incluso con el propio dedo va como corriendo un poquito ese negro hacia más abajo. La tendencia en pestañas también va cambiando todos los años. Y este año nos encontramos con la tendencia doll lashes, pestañas de muñeca. Con lo que vamos a intentar que las pestañas queden súper separadas, también que queden alargaditas para que abra la mirada. Y de la misma manera en las pestañas inferiores, también que se vean bastante cargadas y separadas. Lo voy a hacer con la máscara de pestañas Long and Volume Máscara de la gama hipoalergénica. Y así voy a unir estas dos tendencias. En cuanto a la piel, de unos años a esta parte hemos conservado las pieles frescas, naturales. Atrás quedaron las tendencias de cubrir muchísimo la piel y darle un aspecto mate. Seguimos manteniendo, como os decía, las pieles naturales, frescas, brillantes. Dejando atrás el contouring y el efecto en polva. Yo para esto os recomiendo la base de maquillaje Just Free Skin de la gama hipoalergénica. Es súper ligerita y además es modulable, por lo que podemos aplicar un poquitín nada más si queremos un efecto muy muy natural. Si aún así queréis un aspecto natural pero un poquitito más cubriente, podéis aplicar un poco más de producto. El acabado es súper jugoso. Es un producto vegano que contiene un 85% de ingredientes de origen natural. Entre los que encontramos extracto de quinoa, jugo de aloe y extracto de té blanco. Por otro lado, también en cuanto a la piel, pese a que está en tendencia a que la piel se vea muy natural, sí que está pisando súper fuerte la tendencia de que el colorete se vea muy potente. Es una tendencia que empezó en el mundo de las pasarelas y se ha extendido a todo el mundo del maquillaje. Y consiste en aplicar bastante cantidad de coloretes, subiéndolo incluso en forma de C hacia las 100, en un estilo muy ochentero. Y predominan sobre todo los coloretes en tonos rosas. Yo lo he recreado con este colorete de Afec, que es de los Belou Blush On. Es en el tono mature rose y mirad qué bonito este colorete en polvo de aquí. Además pigmenta mogollón, por lo que es perfecto para esta tendencia. Atrás quedaron también esas cejas tan trabajadas, tan marcadas como hacíamos, incluso que las contorneábamos por fuera. También se hacía como un difuminado hacia el centro. Ahora simplemente se busca una ceja natural, simplemente peinándola un poquito, incluso dándole un toquecito de color, pero lo más natural posible. Y para ello os recomiendo el brow tinted máscara de la gama hipoalergénica de B. Yo utilizo el tono 02 medium, pero también tenéis otras dos opciones. El tono 01 natural si tenéis el pelo más clarito. Y el 03 dark si sois de pelo más oscuro. Es un producto maravilloso, súper fácil de trabajar. Trae su gupillón que es muy pequeñito, por lo tanto tenemos bastante precisión. El tono que nos aporta no es del todo opaco, por lo tanto no nos va a dejar las cejas súper marcadas. Por lo que es perfecto para esta tendencia y además es vegano y con un 97% de ingredientes de origen natural. Y finalmente en cuanto a labios, también seguimos con estas tendencias de mantener los labios muy brillantes. Sobre todo la tendencia de utilizar glosses que aporten un toquecito de color. Yo lo voy a recrear utilizando primero un delineador de labios como es el Perfect Contour de la gama regular de Belle. Este es en el tono 01. Primero voy a delimitar bien los labios. Podemos incluso hacerlo un poquito por fuera, el Overlip, si queréis que los labios se vean un poquito más grandes. Y después lo voy a difuminar un poquito hacia el centro para que no se vean los labios muy perfilados. Y a continuación el gloss que pongo es el de los Divine Lip Gloss de AC. Este es en el tono Sugar, que es un tono labiosubido súper bonito que además tiene pequeñas partículas de purpurina que no se ven muy exageradas. Aquí podéis ver que queda súper natural y muy bonito y no se ve para nada purpurinoso, pero sí que hace ese efecto brillante. Y además el hecho de poner perfilador antes de poner el gloss nos va a ayudar también a hacer como una especie de barrera para que ese brillo, digamos, que no se escura. Y bueno, pues estas son algunas de las tendencias que nos vienen en este año 2024. Hay alguna más que pronto os enseñaré en Reels de Instagram. Por aquí abajo tenéis los links a las redes sociales. Recordad que allí también encontraréis toda la información sobre el código de descuento que se activa en la web de Online Cosméticos cada vez que subimos vídeo. Yo me despido, os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.